Bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¡Tarán! ¿Y al chico? ¿Y al chico, no? No, vamos al chico. ¿Y al chico? ¿Y al chico? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡La puerta estira de nuevo! ¡Tarán! ¡No, no, no, no! ¡Séñate gente! ¡Vamos a mi cara! ¡Tarán! ¡Yo soy un poco de arde! ¡Y al chico! ¡Tarán! 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 ¡Ere a mi caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! por favor ahora por favor por favor por favor por favor